Y un adiós Tú me dijiste Que cuando de aquí Un día te fuiste Y yo sin saber Que tú fingías En ti confié Toda mi vida Pero al saber Tú me perdés Y así querés Solo y muy triste Con mi dolor Me iré sufriendo Sin tu calor Me iré muriendo Pero mira Que cumbia mi vida A bailar, a bailar, a bailar Como dice, como dice Y un adiós Y un adiós Cuando tú me dijiste Que cuando de aquí Un día te fuiste Y yo sin saber Que tú fingías En ti confié Toda mi vida Pero al saber Pero al saber Tú me perdés Y así querés Solo y muy triste Solo y muy triste Con mi dolor Me iré sufriendo Y su calor Me iré muriendo Y seguimos Con nuestra música Impresión ranchera vivida Y así querés Gracias por ver el video.